y el plan que está más de moda es venirse a elevar cometas a chipre lastimosamente cuando no hay invierno y que hay un día soleado pues no hay viento porque este agosto está más raro está más difícil está más diferente aquí vemos la gente como se vino el día de hoy estamos en el sector de chipre para recordarles el potrero abajito de los colonizadores vemos de toda la gente pues muy alegre muy entusiasta y se rescata ese espíritu que veíamos en muchas de las fotografías del álbum viejo que está en la casa usted va y busca ese álbum y allá hay una fotografía de alguno de sus familiares elevando cometa aquí vemos como la gente lo intenta pero realmente el viento no está colaborando y los otros días ha habido es invierno el día de hoy hay el día perfecto sol y adicto pero no hay viento no no podemos lograr elevar la cometa hemos intentado de diferentes formas y no 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 sólo dos que tres que se ve que la hicieron con la bolsita clásica de como esas que eran los manteles de antes pues ahí tiene la cometica elevada bastante alto nos encontramos a panchito como le va con la elevada de cometa es como difícil bastante difícil hemos intentado intentado pero bueno un poquito pero se nos cae todo ahí está pues la gente que está tratando de elevar cometas les les recuerdo ustedes pueden venir y elevar cometa pero no le garantizamos que pues que se eleve otro problema es que a veces se enredan unas con otras tenía que pasar pasó las únicas que se lograron elevar se enredaron en el cielo como siempre sucede en estos eventos de cometas se enredaron ahora el problema va a ser bajarlas porque cada dueño de su cometa que rajala la de él hasta el punto en que se en que se llegan y se caen la idea es que no se vayan a caer en un sitio que no se puedan recuperar les cuento estamos elevando cometas en el sector de chipre la ciudad de manizales toda la gente lo único que falta es el viento pero el resto todo el mundo está aquí completo y realmente no hemos podido de las que venden esas hechas no recuerdo aún cuando hacíamos las cometas de ese papel seda que es barato es bastante barato pero donde se moje un poquito hasta ahí llega la cometa otra forma de hacerla era con las bolsas del supermercado no sé ahora que prohibieron las bolsas uno con qué bolsa va a ser la cometa un poquito de guagua o pues ahí se escucha la gritería pensé que la habían logrado elevar pero no realmente se cayó la cometa la invitación para toda la gente de 32 conectados es que se acerque por acá por el sector de chipre en la ciudad de manizales venga y eleve la cometa el ambiente es bueno el ambiente es bonito el ambiente es de ese ambiente retro donde usted todos están en pos deber elevar la cometa pero no le garantizamos que su cometa se vaya a elevar o sea que todo su paseo forme lo alrededor de venir no de elevar la cometa esto es tres desconectados ah y y y yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.